Muy buenos días, estimados aprendiles. Entonces, damos inicio a nuestra segunda conferencia virtual, sesión virtual, y en esta sesión vamos a trabajar el Learn Activity One, Activity One de la plataforma, que se llama, que tiene como material de apoyo, Food and Learn Activity One. Entonces, vamos a mirar, nuestra sesión se compone, en la primera instancia, vamos a hablar de las evidencias que ustedes debieron trabajar la primera semana, las evidencias de Previous Activities, bueno, en realidad son actividades que tuvimos para Previous Activities. Recuerden que estas actividades no se califican, pero son de tan importancia para el curso. Y tenemos estas actividades, estas evidencias para la Activity One. Estas evidencias de esta semana son calificables a partir de esta semana, de la Activity One, Two, One, Three, and Four. Entonces, todo lo que hagamos durante estas semanas, todo es calificable, y recuerden que para poder ser certificados hay que enviar todas las evidencias, y todas las evidencias tienen que ser aprobadas. Entonces, vamos a hablar de esas evidencias que trabajamos, de esas actividades que trabajamos en la primera semana, de las evidencias de esta semana, y vamos a trabajar el grammar, la parte gramática de esta semana, ¿listo?, que se llama, vamos a trabajar Contable and Uncontable Nouns. Entonces, en primera instancia, les voy a compartir, les voy a compartir el curso, les voy a compartir pantalla, y la idea es que hagamos el curso. En la plataforma, la vamos a ver, aquí la tenemos abierta, entonces ustedes van a encontrar, aquí en la parte izquierda, donde dice Activities, está Previous Activities, que son las actividades de la semana pasada, recuerden que estas no son calificables. Y tenemos, y para esta semana tenemos el Activity One. Entonces, Previous Activities, que debimos hacer la semana pasada, Update Personal Information, debieron actualizar la información personal en la plataforma SOFIA Plus. Recuerden que debe de vital importancia para que ustedes puedan certificarse y su certificado salga con los datos correctos. Hay personas que dicen, no, me salió mal con el número de la cedula, me salió mal el nombre. Resulta que si ustedes no actualizan datos, ya no se puede hacer nada con el certificado, su certificado sale con los datos que ustedes dejaron. Entonces, por eso es tan importante actualizarlo. ¿Listo? Prior Knowledge Survey, que es la encuesta de conocimientos previos. Tenemos Social Forum, que es el foro social donde ustedes se presentan, dicen quiénes son, de dónde son, cuáles son sus expectativas con el curso, qué les gusta hacer. Tenemos Platform Explodation Forum, que es el foro de la plataforma donde ustedes hablan de cómo les ha parecido la plataforma, si les ha parecido bien, qué cosas por mejorar, cómo les gustaría que mejoraran. Y este punto que muchas personas me han preguntado, profe, ¿cómo hago para el envío de la fotocopia? ¿Dónde está el enlace? Entonces, mírenlo, aquí está. Este enlace se los mostré tanto en el video de inducción como en este video y se los voy a ir enseñando en todos los videos para que en realidad ustedes consulten los videos de estas clases y sepan dónde encontrar. Recuerden que si ustedes no envían la fotocopia, no serán certificados. ¿Listo? Entonces, por favor, para las personas que son extranjeras, recuerden que es obligatorio enviar la cédula de extranjería colombiana. Si ustedes no tienen este papel o no tienen el pasaporte de gente, obligatoriamente tienen que cancelar el curso porque no, estos cursos son para, necesitan, se necesitan de manera obligatoria estos papeles. ¿Listo? Tenemos, para las personas que son colombianas, la tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía por los dos lados, donde se vea la foto y donde se vea su nombre y todos los datos de la cédula o de su documento de identidad. Entonces, es aquí, mírenlo, es aquí al final donde ustedes encuentran el envío, te dan clic en esta actividad y ahí ustedes van a juntar el archivo y lo van a enviar por medio de esta actividad. Entonces, estas son las actividades y vamos a ir con Activity 1. Activity 1, lo que ustedes van a encontrar en todas las actividades es este orden. ¿Listo? Van a encontrar primero este Learning Guide 1, que es la guía de aprendizaje número uno, donde ustedes van a encontrar las evidencias que se van a tratar durante todo este Activity 1, lo que ustedes van a aprender, todo el sustento teórico. Ojo, este Learning Guide es solo de lectura, solo lectura. No van a hacer ningún ejercicio, este Learning Guide no lo tienen que enviar, nada. Es simplemente informativo, no es una actividad. Es simplemente para informar, para leer. Después vamos a ir a Material, que es Food and Restaurants. Este material lo pueden encontrar en versión multimedia o en versión descargable. El material, el obligatorio, lo deben consultar de manera obligatoria, porque ahí ustedes encuentran las estructuras, encuentran el vocabulario que deben utilizar en las evidencias. Entonces, obligatorio que tenemos que mirar, observar, hacer los ejercicios del material. Después de haber hecho el material, vamos a ir a Support Material. Ahorita lo vamos a ver. Este material de soporte no se califica, es simplemente para ejercitar lo que aprendimos en el material. Entonces, vamos al Support Material, lo descargamos, realizamos las actividades. Solamente es de práctica, solo es de práctica. No lo van a enviar a ningún link. ¿Listo? Aquí también encuentran el glosario de la unidad, tanto de manera multimedia como en internet descargable. Y aquí empezamos las evidencias. Esto es lo que ustedes tienen que enviar para esta semana. Lo que yo les digo y les recomiendo es, primero vamos a hacer la actividad interactiva que se llama Interactive Activity de Recipe. Entonces, esta actividad interactiva ustedes la pueden hacer cuantas veces ustedes quieran y la van a realizar hasta tenerla un 100%, hasta tenerla perfectamente realizada y comprender los ejercicios. Una vez ustedes tengan un 100% y compren a los ejercicios y ya estén super, van a ir acá, a donde dice Forum My Eating Habits. Van a empezar las evidencias. ¿Listo? Entonces, aquí es donde dice Forum My Eating Habits. En este forum, ustedes tienen que hablar de sus hábitos alimenticios. Para poder realizar el foro, van a dar clic aquí en Download, van a descargar ese archivo y en ese archivo les van a dar las instrucciones de participación para este foro. Hay personas que me han escrito una pregunta y resulta que la pregunta no cumple con las instrucciones de participación al foro. Tienen que dar una información mínima necesaria para poder participar y eso lo vamos a encontrar acá, dando clic en el número 1. Como ustedes pueden dar cuenta, les van a abrir un PDF y en el PDF les va a, ustedes van a encontrar las instrucciones. Y esto sucede en todas las evidencias. Por favor, leéan. Tenemos las instrucciones en inglés y las instrucciones en español. Entonces, dice For this evidence, you have to participate in the forum called My Eating Habits. In which you have to, aquí dice, en el cual tú debes, describe your eating habits, describir tus hábitos alimenticios, ask two questions to one of your partner's eating habits. Tienen que ser dos preguntas a uno de sus compañeros sobre los hábitos alimenticios de ellos. Y aquí dice, your forum participation is a description of your eating habits, include, tiene que incluir, kinds of food you eat, los tipos de comida que ustedes comen, time you eat, el tiempo, el horario, your favorite food, tu comida favorita. Y además de eso, deben utilizar aquí, cuantifiers, some, any, much, many, a lot of, son los cuantificadores, ¿sí? Y les dan un ejemplo de cómo se debe realizar la participación. Entonces, ustedes se dan cuenta, por lo menos aquí tenemos unas ocho oraciones. Algunos que solo envían una oración. Entonces, a la medida que ustedes van practicando, buenos días Camila, a la medida que ustedes van practicando, si ustedes más se exigen en escribir, más en practicar más lo que ustedes aprenden, pues mejor les va a ir. Recuerden que el éxito de estos, el 90% de ustedes. Si ustedes simplemente van a hacer una evidencia con una oración, pues ese va a ser el éxito de su aprendizaje. Pero si ustedes escriben ocho oraciones donde cumplen con todos los requisitos que les están dando acá, donde cumplen con este ejemplo, ahí, ahí es donde ustedes van a empezar a ver en realidad su progreso en este proceso de aprendizaje. Aquí tenemos diferentes maneras de decir nuestra comida favorita, nuestra fruta favorita, ¿listo? Y también les explican cómo hacer la participación en el foro. Entonces, aquí, sigan estos aspectos, lo tienen, estos pasos, los tienen tanto en español como en inglés. Entonces, el éxito está en leer, lean cuidadosamente cada instrucción de cada una de las, de las instrucciones que aparecen para cada una de las evidencias. Entonces, ya trabajamos lo que es evidence for a managing habit, ya sabemos lo que debemos hacer en esta evidencia. Ya sabemos que Interactive Activity de Recity la podemos hacer cuantas veces nosotros querramos y la calificación aparece inmediata en my grade. Después vamos a ir a Going to the Restaurant y vamos a hacer lo mismo. Clic en el número uno y nos va a aparecer, en este caso nos descargó un archivo en Word y vamos a hacer eso, vamos a leer las instrucciones. Entonces, Going to the Restaurant, ustedes tienen que completar una conversación que está en un restaurante y además de eso tienen que hacer una conversación, ¿listo? Entonces, completan, el primer punto es completar y el segundo punto es hacer una conversación y ahí les dan las instrucciones una a una que deben ustedes leer y realizar. Y la última es describing my kitchen, describing my kitchen, ustedes deben tomarle foto a su cocina y escribirla. Entonces, ahí ustedes tienen que utilizar los quantifiers, tienen que utilizar el de RIS y el de RAR y todo el vocabulario de cocina y de FUT, ¿listo? Entonces, recuerden chicos, digamos que ya con los años de ser instructora virtual me he dado cuenta de cuáles son las evidencias que copian. Son muy famosas porque la idea es que ustedes hagan este proceso de manera transparente, que se ejercite, que si tienen algún error, pues lo vuelvan a practicar, se pueda identificar y se pueda corregir. Pues si ustedes copian evidencias simplemente por obtener un certificado, pues no están haciendo nada. Entonces, los invito a en realidad aprovechar esta gran oportunidad de English.org que está muy bien diseñado precisamente para que ustedes desarrollen sus actividades, sus competencias en inglés. Y esas son las evidencias, entonces vamos a hacer reconteo. Primera evidencia, my eating habits, segunda evidencia, interactive activities and recipes, third evidence, going to the restaurant, and the last one, describing my kitchen. So, tenemos aquí four evidencias. Cuatro evidencias para esta semana. Esas son las cuatro que ustedes deben terminar para el jueves. Exactamente, jueves, 11. Esas fechas, ¿cómo las sé? Vamos acá, porque hay personas que todavía me están preguntando, profe, ¿dónde encuentro las fechas? Acá donde dice, que es el cronograma, dice, Learn Activity 1. Esto, aquí aparecen todas las evidencias que debemos trabajar para esta semana. Y aparecen las fechas, dice, April 5, empezamos el 5 de abril, hasta April 11, el 11 de abril. Y aquí ustedes encuentran el nombre, nuestra sesión virtual, el link y la hora. Entonces, no hay pierde para que ustedes puedan estar súper, súper ubicados en todas las fechas del curso. Recuerden que esto lo pueden descargar, acá donde dice descargar, y lo pueden imprimir y tener en sus casas, de manera que no se les vaya a olvidar ninguna fecha, ninguna sesión. Listo, hasta el momento, entonces ya repasamos previous activities, que van a ser actividades que trabajamos la semana pasada, y estas Activity Wars, que son las de esta semana. Me gustaría saber, hasta el momento, si tienen alguna pregunta. Camila, ¿tienes alguna pregunta? No, señora, dice Camila. Mientras tanto, pues, la idea es comenzar la sesión con preguntas, ¿cómo te ha parecido la plataforma? Tener dificultad de las evidencias, algo que no entiendas. Bueno, puedes hacer cualquier pregunta durante la sesión. En estos momentos les voy a compartir el material, el support material, que es el material de práctica. Recuerden que no es para envío, pero sí les ayuda mucho a practicarlo. Practicar, hacer ejercicios de práctica, para que cuando ustedes vayan a realizar, para que cuando ustedes vayan a realizar sus evidencias, que les quede muy bien hecha. Entonces, el que ustedes encontraban, el que yo les hablaba, aparecía, en Activity Wars aparecía material, o the return, y debajo de ahí, aparecía support material. En este documento, Word, este es el que yo les digo que es muy valioso que ustedes lo miren, porque les va a aparecer alguna información sobre gramática, y unos ejercicios que les puede servir al momento de realizar sus evidencias. ¿Listo? A ver, Camila, creo que me estás escribiendo. Decía, señora, excelente, la verdad, que antes estudiaba en el pasado, en orden de tu... Ah, bueno, Camila, entonces sabes muy bien todo, pues, me imagino que cada detalle de la plataforma me parece excelente que seas un ejemplo de esos estudiantes que tienen, digamos, que la disciplina, responsabilidad y compromiso para realizar este proceso de aprendizaje con English.org. Entonces tenemos, este es el material de apoyo, material, support material, y nos dan aquí lo que vamos a trabajar, y nos dice que vamos a trabajar, dice, you will practice the use of some quantifiers, use of the quantifiers, some and any. Vamos a practicar el uso de los cuantificadores, some and any. Y aquí quiero decirles, hay más cuantificadores, digamos que uno de los más utilizados es some and any, porque se puede utilizar tanto para sustantivos contables y no contables, no en contables, no en contables, o sea, se puede utilizar para los dos. Entonces son uno de los más utilizados, pero hay muchísimos más. No sé, Camila, si es parte del grupo de WhatsApp, les voy a compartir por WhatsApp algunas infografías con más cuantificadores. De igual manera, si alguno de ustedes no pertenece al grupo de WhatsApp y quiere tener esa información, me pueden enviar un correo y yo se la comparto. ¿Listo? Entonces aquí aparece como ustedes pueden ver tanto la información en inglés como en español y nos dice, quantifiers show the quantity of a noun. Nos muestran la cantidad de un sustantivo. They answer the question how many, how much. Entonces esto va muy de la mano en la pregunta how many o how much. Las dos significan lo mismo. How many, how much significan cuánto. ¿Listo? Estamos preguntando sobre la cantidad. ¿Cuál es la gran diferencia? How many lo utilizo con contables y how much con incontables. Entonces, how many para contables y how much para incontables. Cuando yo quiero saber sobre algo contable, entonces digo, digamos, ¿cuántos estudiantes hay en el salón? How many students are there in the classroom? Pues si quiero contar, pero quiero preguntar sobre algo incontable, como es el agua, puedo decir, ¿cuánta agua bebe Camila en el día? Entonces, how much water does Camila drink in or per day. Entonces, listo. How much lo utilicé con water porque water es incontable. Estoy preguntando sobre cuánta agua, o sea, incontable. Pero how many lo utilicé con contables porque students, los estudiantes los puedo contar. Entonces, utilizo how many. ¿Listo? Ahora bien. Nos dice que some, aquí aparece some, we use some to indicate a quantity. It can be used with countable or incontable nouns and in affirmative sentences. Lo utilizamos en oraciones afirmativas y lo utilizamos para sustantivos contables o no contables. Y aquí ustedes van a encontrar algunos ejemplos. There is some water. Hay algo de agua en el vaso. There are some cookies. Hay algunas galletas. There are some peanuts in the plate. Hay algunas almendras en el plato. Hay algo de café en la mañana. Hay algo de café en la mañana. Entonces, utilizamos some de manera indistinta, tanto para contables o incontables. Y lo vamos a hacer para afirmaciones. ¿Qué sucede? Entonces, pero acá nos dice, bueno, some can also be used in questions when we offer a report something. Cuando nosotros vamos a ofrecer algo o estamos haciendo un requerimiento, ¿sí? Entonces, también podemos utilizar some en preguntas. Si yo le ofrezco, puedes tomar, tenemos aquí, ejemplo, can I have some water? ¿Puedo tener algo de agua? O sea, me puedes dar algo de agua. Eso es un request. Estoy requiriendo algo. Estoy pidiendo algo. Entonces, ahí utilizo, puedo utilizar el some. Generalmente, some para, son para afirmaciones. Y en algunas ocasiones en preguntas. Solo si la pregunta está ofreciendo o pidiendo algo, ¿listo? Entonces, dice, would you like some desert? Te gustaría algo de porche. Can I get some napkins? Puedo poner algunos pañales. Y ese es el uso del some. Vamos ahora con el uso del any. We use any in inter-rogatives and negative sentences. Cuando utilizamos el any, lo utilizamos para preguntas y para negaciones. ¿Listo? Y tenemos aquí algunos ejemplos. Is there any fruit? Hay algo fruta. ¿Sí? Are there any oranges? Hay algunas naranjas. Hay algunas naranjas. Me pregunta, there isn't anything in the table. No hay nada, no hay ninguna comida en la mesa. Entonces, aquí hay muchas preguntas que me hacen los estudiantes y me dicen, bueno, profesor, pero some se traduce a qué y any se traduce a qué. En algunas ocasiones some se traduce algunas, alguno, algo, ¿sí? Y any se puede traducir de muchas maneras. En algunas ocasiones se traduce, en otras ocasiones no se traduce. ¿Listo? Y puede decir cualquiera, puede decir, dependiendo de la oración que lo voy a traducir. No tiene, digamos, que una traducción exacta. Va cambiando de acuerdo a la oración en la que yo vaya a utilizarlo. Entonces, aquí, there isn't anything, no hay nada. Yo puedo traducir ese any como nada. No hay nada de comida en la mesa. O no hay ninguna comida en la mesa. Si ven que puedo traducir como nada, como ninguna. También any se puede significar cualquiera, cualquiera, ¿sí? Entonces, dependiendo de la oración. There aren't any people in the restaurant. No hay ninguna persona en el restaurante. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los quantifiers. Y cuando utiliza el some, cuando utiliza el any. Entonces, nos dice, meaning, algunos, algunos, algo de, o ningún, ¿sí? Algo significado, pero recuerden que es significado en any, puede cambiar. Lo puedo utilizar en contables, los dos. En contables, los dos. En afirmativo, solo el some. En negativo, solo el any. Y en preguntas, lo puedo utilizar los dos. Recuerden que el some es para requirements or offers. Ofertas o para pedir. Complete the sequence with some or any. Teniendo claro esa teoría, entonces, ustedes van a hacer los ejercicios. ¿Sí? Van a completar con some any. Vamos a hacer el primero. I am a vegetarian. I don't eat. Yo no como. Y como es negación, utilizo el any, any meat. Would you like? A ti te gustaría. Como estoy ofreciendo, puedo utilizar el some. ¿Cierto? Some ice cream. No things I can't eat. Y tenemos una negación. Utilizo el any. I can eat any sweet. La siguiente, Camila. Do you want... Do you want... Do you want... Do you want... ¿Cuál sería? Camila. El some or any. Bueno, vamos a ver qué nos está responde, Camila. Dice some porque está ofreciendo. Muy bien. Some porque estoy ofreciendo algo. Some. Aquí. In this one. Are there... En esta, Camila. Are there... De la olla. ¿Qué es? Are there... ¿Qué ponen? Some or any. Vegetables for the salad. ¿Qué ponen? Are there... Are there... Any. Muy bien. Ahí obligatoriamente es n. Porque no estoy ofreciendo ni pidiendo nada. Entonces utilizo... Y es una pregunta. Utilizo n. Entonces, yo creo que entendiste muy bien el ejercicio. La idea es que, bueno... Y todos ustedes practiquen con cada uno de estos ejercicios. Cada uno de estos ejercicios. Miren que no es muy largo. Es corto. Pero les va a ayudar a clarificar. Esta explicación gramatical es excelente en todos los materiales de apoyo. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí. ¿Tienes alguna pregunta, Camila? No, ni hora de ir. Perfecto, Camila. Ok. Entonces vamos a empezar con la presentación para hoy. Y la idea es aclarar lo que es contable or uncountable nouns. Vamos a aclarar lo que es un contable o un no contable. Entonces, that's our title, contables or uncountable nouns. And we have here some examples. Contable. Biscuit. Contable. Rabbit. T-shirt. House. Apple. Taxophone. Uncontable. Water. Coffee. Cheese. Music. 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 Sugar. Rice. So, those are uncountables and these are uncountables. Why? We are going to find out the reason in this image. So, why is it uncountable nouns? When we are talking about an uncountable noun, we can count this nouns. Entonces, nosotros hablamos de contables porque nosotros les podemos contar. Entonces, tenemos cat. ¿Podemos contar los gatos? Sí. Cat. Woman. Cancell. Child. Mujer. Lápiz. Niña. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, una de los tips para saber si algo es contable o algo es uncountable, la pregunta es, ¿tiene plural? Entonces, half a plural form, todos los contables tienen una forma plural. Entonces, la pregunta es, Camila, si tú piensas en cat, ¿tiene plural? Gato. ¿Tú puedes decir el plural de eso, de esa palabra, gato? Entonces, tú me dirías, sí, gato. Muy bien. En inglés sería cat. Si tiene plural, si la palabra tiene plural, entonces es algo contable. Otro ejemplo, water, que es agua. Dime el plural de agua. ¿El plural de agua existe? Entonces, usted dice, ¿tiene plural? Entonces, tú dices, no, no tiene. Y si no tiene plural, entonces inmediatamente es incontable. Es uno de los trucos, de los mejores tips, digamos, de los mejores tips para saber si algo es contable o incontable. Pregúntense, ¿tienen plural? Si no tiene plural, entonces no es contable. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando de algo contable y está en singular, vamos a utilizar el a o el an. ¿Listo? We can have a o an. Entonces, ahí es otro ejemplo, ahí es otro tip. Uno puede decir un agua o una agua. Entonces, puedes utilizar el a o el an con el sustantivo. Si tú puedes utilizar el a o el an con el sustantivo, es contable. Pero si tú no lo puedes utilizar, es incontable. Tú con agua no puedes utilizar a o an. Un agua, una agua. No, no se puede utilizar. Está mal. Está mal utilizado. Entonces, no es contable. Ah, entonces aquí tenemos un ejemplo. I have a cat. My cousin has three children. Lo puedo contar tres niños. Three children. ¿Listo? Ahora, cuando es algo incontable, ya sabemos cuando no tiene plural. Además de eso, no puedo utilizar el a o el an. Y además de eso, algo es incontable porque necesito una unidad de medida para poder contarlo. Entonces, voy al ejemplo a través del agua. Necesito una unidad de medida para poder contar el agua. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida? Los litros, las botellas, las bolsas. Entonces, uno me dice, no, deme una bolsa de agua, deme una botella de agua. Deme cinco litros de agua. Entonces, como necesito unidades de medida para poder contarlas, eso se llama incontable. Esos son sustentivos incontables. Generalmente, los sustentivos incontables son los líquidos, los gases y las ideas abstractas, como los sentimientos, como, digamos, el amor, el odio, el sufrimiento. Son cosas que son incontables. ¿Sí? Las ideas abstractas, la paz. ¿Sí? ¿Cómo puedo contabilizar la paz? No se puede contabilizar. Entonces, es incontable. ¿Listo? Aquí tenemos. Alguno del vocabulario de comida es incontable. Entonces, they like rice. A él le gusta el arroz. ¿El arroz se puede contar? No, no puedo contar el arroz. Lo que yo puedo hacer es utilizar una unidad de medida para contabilizarlo. Entonces, una libra, dos libras, media libra, una bolsa. Y cuando utilizo una unidad de medida, eso me hace pensar que el sustantivo es incontable. Ejemplo, Camila. ¿El dinero? ¿El dinero es contable? ¿Según esta explicación, el dinero es contable? Claro que sí, me dices, Camila. ¿Seguro? Entonces, yo voy a la tienda y digo, me da, por favor, lo voy a pagar con un dinero, con dos dineros. ¿Sí? El dinero. Tienes la pregunta, dinero. El sustantivo dinero, ¿tiene plural? Yo puedo decir, dinero, no. El dinero no es contable. La plata no es contable. ¿Por qué? Porque necesito una unidad de medida. ¿Y cuáles son las unidades de medida? El peso, las libras, los euros. ¿Sí? Esas son las unidades de medida. Porque tú no puedes contar la plata. Lo que puedes hacer es contar los pesos. Puedes contar los euros. Puedes contar los bolívares. ¿Sí? Eso sí se puede contar. Exacto. Entonces tú dices, ah, págame con dos mil pesos. Tú no pagas con dos mil dineros. Tú pagas con dos mil pesos y los pesos son las unidades de medida. Entonces tienes que pensar muy bien que si se necesitan unidades de medida, recuerda que las unidades de medida son muchas porque hay unidades de medida para todo, para contabilizar ganas, para contabilizar líquidos, para contabilizar dinero, para contabilizar, entonces todo lo que se pueda, necesite una unidad de medida, es incontable. Ahora bien, si a ustedes les parece, digamos, que complejo entender, solo con la práctica lo vamos a comprender un poco más, pero si hay, hay ciertos sustantivos que no sabemos si son contables o incontables. Ojo, que para nosotros pueden ser contables, pero en inglés son obligatoriamente incontables. ¿Cómo qué? Como fish, el pescado. Para nosotros pescado se puede contar, pero en inglés es incontable. Advise, consejo. Los consejos se pueden contar. Un consejo, dos consejos. ¿Cierto? Tiene plural. Consejo, consejos. En inglés no, consejo es incontable. Advise es incontable. Hay ciertos palabritas que son obligatoriamente incontables, aunque nos parezcan que son contables. ¿Listo? Eso también, esa información también se las voy a enviar para que ustedes lo tengan claro. Y en últimas, si les causa mucha confusión, si ustedes no saben si es algo contable o incontable, ustedes van al diccionario y en el diccionario van a poner la palabra. Ahora, cuando ustedes pongan la palabra, en el diccionario les va a aparecer una U de incontable, una U de incontable, que quiere decir que el sustantivo es incontable, o una C de contable, que quiere decir que el sustantivo es contable. Ojo, también está la posibilidad que el sustantivo sea tanto contable como incontable. ¿Cómo está el chocolate? Chocolate en el diccionario te va a parecer que es contable y te va a parecer que es incontable. Tú lo puedes manejar de las dos maneras. ¿Listo? ¿Esto para qué? Pues para saber si tienes tu canal, para saber cómo realizas las oraciones. ¿Sí? Entonces, algo incontable siempre se va a manejar como si fuera una tercera persona en singular. Algo incontable siempre se va a manejar como una tercera persona en singular. Algo contable va a tener singular y va a tener plural. Y de acuerdo a eso, tú vas a poder realizar la oración. ¿Listo? Aquí tenemos un ejercicio para practicar. Entonces, me vas a decir rápidamente, vas a mirar, mirar, te voy a avisar a mí para que puedas describir en pantalla. O me puedes escribir en un chat, car. Car, ¿qué es? Contable o incontable. Me puedes escribir U para incontable y C que es para contable. Contable, ¿qué es? Contable, ¿sugar? Uncomfortable. ¿Television? Contable, ¿oil? Uncomfortable. ¿Budder? Mantequilla, ¿budder? Camila, ¿budder? Contable, ¿umbrela? Umbrela. Contable, ¿cuántable? Contable, ¿money? El dinero, ¿money? Uncomfortable, ¿budder? Contable, ¿uncomfortable? Uncomfortable, ¿friends? Contable, ¿budder? Contable, ¿budder? Contable, ¿shoo? Contable, ¿chiquen? Contable, ¿uncomfortable? Contable, ¿uncomfortable? ¿Te causa confusión, chiquen? Hace la pregunta, ¿tiene plural? ¿Existe chickens? Two chickens. Entonces, es contable, muy bien. Time. El tiempo, time. Contable o incontable? Uncomfortable, muy bien. Necesitamos los segundos, las horas, los meses, los años, para poder contar el tiempo. Esas son unidades de medida. O sea, por lo tanto, tiempo como tal, es incontable. Uncomfortable. Cap. Contable. Jam. Contable. Ok. Muy bien, Camila. Creo que te quedó súper, súper claro que es contable, que es incontable. Y, de acuerdo a eso, cuando algo es contable, cuando algo es incontable, aquí tenemos más ejercicios, tú vas a utilizar el sum y el any. ¿Listo? Y vas a utilizar diferentes cuantificadores. Por ahora, digamos que creo que es suficiente el tema de saber diferenciar cuándo es contable, cuándo es incontable, cuándo puedes utilizar el sum, cuándo puedes utilizar el any. Y sus particularidades, me parece que está súper, súper bien. Vamos a practicar más con el material, vas a hacer a profundidad el material de soporte, de apoyo y la actividad interactiva. Recuerda que primero hacemos actividad interactiva y después sí el resto de las evidencias. Y esto sería todo. Camila, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Qué te puso a pensar, Camila? Yo del pollo, porque sí son animales. Muy bien. Chiquen, me parece que, digamos, de pronto te puso a pensar que las presas de pollo como tal o algo así que será incontable. Pero recuerda en la palabra pollo, ¿sí? Pollo. Y Chiquen hace la pregunta, ¿tiene plural? Y tú dices, Chiquen, sí, pollos. Y puedes ir al diccionario como para rectificar si tiene plural o no tiene plural. Si tiene plural es contable. ¿Listo? Uno lo cuenta, por ejemplo, en una receta de pollo. Exacto. En una receta de pollo tú puedes poner una libra de pollo o algo así. Y entonces tú dirías, ahí sería que es incontable porque necesito una unidad de medida. Y es una de las preguntas que me hacen los aprendices. Entonces, ojo, que tú utilices con Chiquen una unidad de medida como la libra, como dos libras, no quiere decir que sea incontable. Porque tú puedes utilizar unidades de medida también con cosas que son contables. O sea, digamos, uva, grape. ¿Sí? Tiene plural grapes. Sí, uvas. Entonces, es algo contable. Pero es un sustantivo contable, pero también puedes utilizar unidades de medida. Por ejemplo, tú puedes ir al supermercado y me das una libra de uvas. Entonces, las uvas son contables porque tienen una unidad de medida. Pero que yo utilice una unidad de medida es incontable. Las unidades de medida también las utilizo con cosas que son contables. El gran tip, como te digo, es siempre hacerte la pregunta. ¿Tiene plural? Si tiene plural, es contable. Si no tiene plural, es incontable. Y si quieres salir de dudas, vas al diccionario y ya sabes. Si aparece una u, es incontable. Incontable. Y si aparece una c, es contable. Eso es, Camila. Muy bien. Me gustan mucho sus ejercicios porque ustedes salen de dudas. Camila, que tengan un excelente, excelente día. Have an excellent day and week. Remember that we have time to do these evidences until April 11th. Tenemos tiempo para hasta abril 11 de entregar estas evidencias para estar al día, ¿no? Recuerden que la plataforma va a estar habilitada hasta el 9 de mayo. Todo el tiempo va a estar habilitado. Ustedes no van a tener inconveniente. Se pueden adelantar. Nunca es tarde para empezar, chicos. Entonces, bueno, aprovechemos, aprovechemos esta oportunidad. Excelente, excelente compromiso y responsabilidad, Camila. Y nos vemos en la próxima sesión. Y ahí.